Veamos qué pasa acá. No sé cómo quedará esto. Vamos a hacer un clear y un simple screen record. Qué bien que se ve en esta máquina. Aquí estamos. Hoy vamos a hacer, no sé si decir un salto hacia el futuro o un salto al vacío. Pero bueno, la realidad es que es lo que tenemos. Primero, vamos a ver qué tenemos en esta máquina. Que es una de los, bueno, diría que mi portátil personal del día a día. Que por alguna extraña razón, yo sigo con el 20.04. Bien, que es, bueno, para mí la distro estable hasta ahora. Vamos a mirar. Tenemos la 20.4.4 LTS. Bien, LTS es una distro de Long Term Support. Focal Fosa se llama, el nombre así de divertido que usa el alias. Y en esta distro, evidentemente, anda todo lo que necesito. Bien, tengo control de CPU, bueno, todos los programas que uso. Estos son los que uso más seguido. Bien, no son los únicos, son los más seguidos. Y después tengo algún otro por ahí abajo que no está en favoritos. Pero bueno, que también lo uso mucho. Por ejemplo, el Plank. Tengo el AumCloud, que esperaría que no se joda todo esto. Ahora con este upgrade. El RetroShare, el RStudio. Algunos no me importan tanto. Por ejemplo, el Skype, que se mate. El Slack no lo uso. TeamViewer sí, Telegram, Variety. Es un programa para ir cambiando los fondos de pantalla. Virtual Bob. Bueno, en fin, voy a hacer ese famoso proceso de actualización. Y me voy un poco a tirar a la pileta. Realmente debería esperar, porque lo que está pasando es que todavía, todavía la versión 2204 es un poco beta. No es una versión declarada como estable. Pero bueno, en fin. ¿Qué voy a hacer? Voy a correr el riesgo de última, de última. Este es mi equipo personal. Entonces, lo primero para hacer las actualizaciones. Vamos a mover esto de acá y lo vamos a traer acá abajo. Porque tengo acá unos truquillos. Es hacer un APT Updates. Con lo cual, todo esto me actualiza. Acá se van a dar cuenta de algunas cosas que tengo. Docker, Signal, Skype, Bandcloud, Keybase. Tengo también acá este RetroShare, Mega, Blablabla, Postgres. Bien. No hay nada más. Entonces, el proceso habitual sería un APT Upgrade, que no hay nada. Luego tenemos un APT Push, para limpiar si hubiese alguna basura que quede dando vuelta. Y el Dist Upgrade es el proceso que hay que correr. Pero esto, todavía, todavía no está liberado. Bien. Todo este proceso que, a veces lleva hasta meses, que se pruebe, se verifique, se... Bueno. Que hagan una serie de cosas. De hecho, al no haber esto, ya es una clara señal de no actualices este equipo. Bien. Este es un equipo que tiene tres monitores. Además que anda perfecto. Es el Lenovo Sympath T460 que había hablado y que, para mí, anda estupendamente bien. Pero bueno. Dijimos, un AIM-R. Esto nos va a dar la versión de kernel. Tengo la 5.13. Tampoco voy a ganar mucho. Yo creo que la que viene es la 5.15. No quiero hablar mucho porque me voy a estar arrepintiendo. Acá teníamos el LSB. Esto nos dice qué versión es. Bueno, lo mismo. 24.4. 20.0.4.4. Luego, habría que hacer un APT auto-remove. Esto es para quitar definitivamente todo aquello que estuviese por ahí sin uso. Bien. Pero que no se haya quitado todo. A veces quitamos un paquete, pero hay otros paquetes dependientes o algunos otros paquetes por ahí que se instalaron por algo y que, como no los usa nadie, realmente se podrían quitar. Entonces, eso viene bien. Bueno, yo por otro lado tengo, creo que en esta máquina también, el opt-clean. Este es un comando que uso para sacar todos los paquetes que empiezan con RC. Son paquetes removidos, pero que todavía están en la máquina. Obtengo el nombre y le hago un push. Entonces, esto lo que termina haciendo es limpiar efectivamente. Por ejemplo, acá estaba el Apache. Esto es un buen ejemplo. Todo esto es un paquetes que yo había quitado, pero que ciertas configuraciones, algunos archivos estaban acá dando vuelta. Entonces, con este comandito, básicamente con esto, lo limpio. El otro comando es el apt install update. Updates menos manager menos core. Bien, apt install update. Bueno, este ya está instalado. Yo podría hacer un comando. Bueno, esto como verán acá, hay numeral. Esto es porque soy root. Entonces, hago un chequeo y me dice que, como yo tengo puesto en este archivo y también en una interfaz gráfica, que solamente salte a versiones LTS, todavía la versión 2204 no está considerada estable como para hacer este proceso de salto. Sí, ya salió, ya está. Repito, yo uso Xubuntu. No Ubuntu, Xubuntu con X. Por otro lado, tengo instalado el iPatch. Esto es algo que estaba probando. Alguna curiosidad. Bueno, el Remina lo vamos a quitar. Este es el Mega. Bueno, tengo el Redshift. Yo estoy seguro que muchas de estas cosas no van a andar. Ya me lo sé. Pero bueno. El Auto Key. Esto es para poner cosas con acento. El Bluetooth, que por supuesto funciona. La red, clima, teclado español. En fin. Ya sé que voy a perder algo. De hecho, tengo un CPU. No, un CPU se llama Power Key. Este. Que me permite hacer algo maravilloso. Que es decirle entre qué MHz quiero que funcione mi equipo. Ahora está en modo Power Save. Y funciona entre 400 y 3000. Como verán acá, por ahí está en 800. Ahora, si yo lo capo. Lo corto a 1200. Apply. Lo que termina pasando es que el 1200 se pone como máximo. Y no va a pasar nunca de eso. Por otro lado, vuelvo acá al máximo. Le doy OK. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, para que aunque el equipo tenga una carga intensa. Con H-Top, vamos a ver la carga que tiene. Hay bastante carga. Por estar haciendo simplemente grabar pantalla. El Simple Screen Record. Es un plomita que uso acá. Simplemente por usar eso. La máquina tiene 30-40% de CPU. Entonces, vamos a suponer que yo esto lo bajo a la mitad. Apply. Y ahora me voy a dar cuenta que esta CPU va a empezar a subir. Porque todavía no. Lo bajo, por ejemplo, a 1000. Además que la máquina empieza a andar lento. Consume poco. Me sirve para estirar mucho la batería. Y no... Bueno, lo puedo bajar aún más. Lo puedo bajar a 800. Y a medida que yo bajo esto, hay un momento donde vemos que empieza a subir la CPU. ¿Por qué sube la CPU? Bueno, porque de los 800 disponibles que tiene, ya está casi en los 800. Bien, ahí ya está alcanzando los 800 y se empieza a saturar. Le voy a 1600. En fin. Es una utilidad a mí me parece maravillosa. Maravillosa. Esto me permite a mí regular cuánta CPU le quiero permitir a este equipo. Y en base a lo que yo permita, consumo más o menos o tengo más o menos potencia. Bueno, nos fuimos un poco del tema. Pero bueno. Volvemos para acá. Dijimos que íbamos a hacer el upgrade. El upgrade me dice, no, mira, no podés. Que se yo, todavía no hay nada. Entonces, acá hay un truco que es esto. Y este es el gran secreto de todo, que es hacer el menos de. Bien. Aun cuando la versión que viene, que es esta Jamie, o Jamie Jelly creo que es, todavía no está liberada como LTS. O sea, esta versión todavía no está estable. Bien. Es una versión LTS, pero no quiere decir eso que esté estable. Bueno, ahora está chequeando las cosas que yo tengo. Le puse el parámetro a low third party. Eso quiere decir que yo tengo un montón de programas instalados que son third party. Que no son partes del repositorio oficial. Si yo digo, por ejemplo, no sé, el conki es un caso. El CPU. Gajim. El GAM. Bueno, el GAM no es oficial. El Keybase. Megasync. Hay muchos de estos programas que no son oficiales. Bien. Que realmente hay que instalarlos después. Y que no hay un apt install. De ese paquete. El Variety es otro. No hay un apt install porque no están en los repositorios oficiales. Entonces al darle el third party, estoy diciendo, mira, todo eso que yo tengo, déjamelos acá. Le digo que continúe. Con lo cual él hace todo un chequeo de esos paquetes. Bien. Empieza a darse cuenta que, ay, que va a ser. Bueno. Quizás tapar algún servicio. Sin cuenta algún servicio que, bueno, que no le conviene que esté corriendo para la actualización. También lo detiene. Y, bueno, esto va a calcular un poquito. Acá tiene, imagínense que está revisando. Por ahí, 40.000 o 50.000 paquetes que existen en el repositorio oficial. Que es GAMI. Y los compara con los, y vamos a verlo bien. Si yo tengo acá dpkg menos L, le hago un L. Bueno, yo tengo 2.615. Es decir, estos 2.615 los va a comparar. Primero se descarga todos los que existen en la cabeza. Digamos, el resumen de ese paquete con la información. Las dependencias. Después busca los que yo tengo. Estos 2.615. Y ahora está haciendo todo un proceso de cálculo. Donde él dice, bueno, mira, a ver. De lo que vos tenés, ¿a dónde tendríamos que ir? Bien. Y acá supongo que me dirá que hay, no sé, 500 paquetes, 600 paquetes que tiene que actualizar. Algunos que borra. Hay que tener cuidado porque a veces esto borra algunos paquetes. Mira, justo. Yo estoy hablando de borrar. Y me dice, hay 16 paquetes que se van a quitar. Claro, ya no me gusta tanto. Hay 80 que se van a instalar. 380, perdón. Quiere decir que hay más cosas que esa distribución necesita. Y 2213 que se actualizan. Este es un número relativamente razonable. Se van a bajar 2 gigas. Esto va a tardar un rato. Y además, una vez que se descargó 2 gigas. Que acá serán un par de minutos. Bueno, 4 minutos se estima. Lo que ocurre después es que instalar todo esto por ahí es media hora, una hora. Le voy a pedir los detalles. Entonces, porque lo que me preocupa es, bien, lo que me preocupaba es que, ¿qué es lo que va a quitar? Todo lo demás, lo que instala, no me importa, que es lo que está acá abajo y lo que va a actualizar menos. Pero, me preocupa, por ejemplo, que va a borrar el Python 3.8 VEMV, que no tengo idea que es. El Fuse, el Gambas 3. El Gambas es un producto de desarrollo que en otro video lo mostramos. Realmente lo que borra, la verdad, creo que no me molesta demasiado. Bueno, todo esto son los paquetes que va a instalar. Hay una serie de bibliotecas. Acá, de hecho, hay un problema con esto. No sé si lo pasé, que es el GCC. La versión 6, creo que era. No, no es este. Bueno, hay un... En la versión nueva, viene un nuevo... Bueno, el kernel va a ser el 5.15, dije 0.27. Yo tenía el 5.13 algo. Bueno, salta un poquitín en el kernel. Instala otras cosas de Python 3. Y, bueno, acá va a haber una lista enorme de cosas que instala. Aprieto la Q, salgo. Y acá, de un modo suicida, le voy a decir C. Entonces me dice, bueno, ojo, unable to disable lock screen. O sea, no se puede inhabilitar que se bloquee la pantalla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si se bloquea la pantalla y me pide password, esto podría ser un problema. Bueno, yo le doy OK y acá empezamos. Acá empieza el proceso donde de todos estos repositorios... Va a empezar a... Perdón, de todos los repositorios oficiales van a empezar a bajarse. Todos los paquetes que él necesita actualizar... Esta es la parte sencilla, porque está descargando 2 GB. ¿Cuánto tarda en descargar 2 GB? Ahí un minuto, dos minutos. Bueno, acá vamos a ver. Todos estos, como vemos que dice Archive Ubuntu, com Ubuntu, Jamie Main, el Main, el Universe... Todo esto no tengo miedo, porque digamos que son partes del repositorio oficial de Ubuntu. La distribución Xubuntu con X, que es XFCE, básicamente usa Ubuntu abajo, pero una interfaz gráfica XFCE, que a mí es la interfaz que más me gusta en los últimos no sé cuántos años. Entonces, bueno, acá está bajando, veo que recién bajó el kernel, acá está faltando poco, ya está terminando. Un tema curioso, no es lo que es Main, es, digamos, son paquetes centrales, el Universe, son paquetes que pueden ser... Opa, ¿qué está haciendo acá? Preconfigurando. Vamos a esperar, acá me puse un poco nervioso. Decía, el Universe son paquetes que funcionan en más de un tipo de hardware. Este es un equipo 64 bits, con lo cual hay paquetes, por ejemplo, un paquete de ayuda, que son archivos textos formateados. Podés funcionar en 32 bits, podés funcionar en 64 bits y podés funcionar en distintas arquitecturas. Al final es, no sé cómo decir, es un paquete que dentro tiene archivos textos, con lo cual, bueno, no tiene nada especial. En el caso de los paquetes por ahí de Main, sí efectivamente está en juego la tecnología, que es un MD64, como decía ahí, que son 64 bits, es un Intel. Hoy en día ya no me acuerdo, tendría que buscarlo, pero no sé si Ubuntu sigue manteniendo las distribuciones para X, perdón, para XC390, que es un host, para PowerPC, para... Bueno, justamente iba a decir para la ARM, sí, porque hay distribuciones de Raspi basadas en Ubuntu. Es decir, una distro, una distribución Linux formada por el kernel Linux, más todos los paquetes GPL, más todos los paquetes, los instaladores, lo que no es GPL, los instaladores, etcétera, 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 etcétera. Se denomina habitualmente 64 bits, y por otro lado acá vemos que está instalando una biblioteca de C para 32 bits. ¿Por qué? Bueno, porque esa biblioteca va a permitir que en este equipo corramos aplicaciones de 32 bits. Entonces, usa bibliotecas de 32 bits. Ok, ya terminó otra parte del chequeo, seguimos con los dedos cruzados, no se ve, pero estamos esperando que todo esto termine bien, que algunas cosas puedan fallar. Y bueno, estaría dispuesta que algunas de las cosas que yo uso todos los días fallen, pero lo que no me gustaría en absoluto es que esto me corrompa, por ejemplo, el servidor gráfico que me corrompa el boteo de la máquina, bueno, las cosas, digamos, complicadas. Y si no funciona, no sé, por decir el Redshift, que es un programa que yo uso, este que está acá, ¿no? Es un programa que lo que hace es, me va alterando el color del monitor según el momento del día, me toca lo que se llama la temperatura de color, ¿bien? Entonces, si es de día o es de noche, él va tocando esta temperatura para que el monitor no tenga tanto brillo, se transforme en un poco más rojo, un poco menos rojo. Entonces, si este producto en sí mismo no funciona, bueno, me lo puedo aguantar. Ahora, si, por ejemplo, decía acá donde está el Variety, si el Variety no funciona, también me lo puedo permitir, al final son, no sé, como es cierto, yo elijo qué fondos de pantalla quiero, de qué sitios, le digo cada cuánto lo quiero cambiar, en este caso cada hora, si quiero algún efecto, si quiero blanco y negro, bla, 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 bueno, algunos especiales. Entonces, si esto no llega a funcionar, tampoco me molestaría. El Ancloud, sí, el Ancloud sí me molestaría, porque para todos los que saben, yo tengo un servidor en mi casa, donde en este servidor en mi casa, vamos a salir del Ancloud para que acelere un poco, vamos a salir también del Mega, bien, yo también uso Mega y uso Ancloud para mantener mi propia nube. Yo no uso servicios en la nube, ni de Amazon, ni de Google, ni de Microsoft, está bien, la nube es mía y yo gestiono mis cosas. Bueno, cierro el OBS, no sé por qué estaba acá corriendo, bueno, en fin, lo cierro. Bluetooth, esto es la parte de redes, acá lo que veo en mis conexiones. Bueno, vamos a tener información, donde me dice que estoy a un giga. ¿Por qué no cierra el OBS? Bueno, a veces tarda en cerrar. CPU Frequency, lo mostré recién, lo voy a cerrar. Cuanto menos cosas tenga corriendo acá, mejor. ¿Está bien? Porque, a ver, todo lo que corre en este equipo, que es un equipo Mi 5, y le va quitando ciclo de CPU para la actualización. Entonces, cuanto menos porquería tengo corriendo, bueno, será mejor. Hay un momento acá, donde yo voy a tener que decir, grabemos todo esto. Bien, voy a grabar el video en un disco externo, que lo tengo acá al lado, y este video, ¿no?, que estoy preparando ahora, y vamos a rebotear. Y después seguirá la segunda parte, donde ahí vemos cómo terminó esto. Es decir, cómo, yo, digamos, le tengo mucha fe, mucha fe, sobre todo a la gente de Ubuntu, y a la gente de Xubuntu, que son bastante conservadores en muchas cosas, para bien y para mal, pero bueno, para mí es para bien. Son bastante cuidadosos en lo que hacen, tienen una parte estética con X, F, C, muy cuidada, muy estable, muy constante a lo largo del tiempo. Entonces, hay gente que entiendo que todavía no se puede hacer esta actualización, porque estén ajustando una serie de tuerquitas, ¿no?, sea de Ubuntu o de Xubuntu. Pero al mismo tiempo, digo eso, que son gente bastante cuidadosa, yo me animo a hacer esto que estoy haciendo ahora, porque les tengo fe. Hay gente que, no sé en cuántos años con Ubuntu, este, bueno, acá me dice, por ejemplo, este es el IPAM, que son unas bibliotecas de seguridad, le voy a decir que sí, que la reseté, va a restartear el servicio, esto es normal en una instalación, pero yo le tengo fe que todo esto va a terminar bien. Repito, le tengo mucha fe, pero tampoco podría la mano en el fuego. Puede ser que pase algo, ¿sí? Esto creo que todos ya conoceremos, que no hay nada perfecto. Justamente hoy hablamos con Miguel, un compañero de trabajo, en la cual, esto también es, da para otro programa, otra charla, ¿no?, pero que las empresas, o digamos las empresas, en el mundo de la tecnología, nosotros nos acostumbramos a ciertos estándares, ¿está bien? Nos acostumbramos a que, por ejemplo, ¿no?, en una empresa más o menos seria, yo no sé si es muy chiquita, pero bueno, ya mediana chica, mediana grande, haya, por ejemplo, un entorno de desarrollo, anda un entorno de test y un entorno productivo. Y son tres entornos distintos. La gente de desarrollo trabaja sobre desarrollo, aislada, eso se pasa a test por un proceso de actualización, se prueba, se hace todo lo que haya que hacer en test para probar un sistema, un sistema operativo, una aplicación, lo que fuese, y después se hace un pasaje a producción. Y esto ya se transformó en un estándar, eso ya es algo que todas, bueno, todas, todas no, pero muchas empresas ya tienen. Por otro lado, ya hoy en día, creo que todos ya sabemos que hay un estándar en cómo hacer backups, ¿está bien?, por poner un ejemplo, es decir, que hay todo un acuerdo, por decir así, entre tecnología, entre management, entre negocios y entre finanzas. Entonces, quizás más áreas, pero al menos con eso, es donde todos estamos de acuerdo en que se hace un backup diferencial, se hace un backup full, se hace un backup fin de semana, fin de mes, hay una serie de almacenamientos de backups distintos, el backup no se pisa todas las noches, el mismo sistema de backup, no se copia un disco sobre otro y lo dotan conectados. Por otro lado, existe también los writes, existe el LVM, es decir, hay un montón de estándares que son, bueno, implementados en las empresas, en tecnología, y estamos todos de acuerdo. Es decir, cuando yo, no sé, voy a una empresa, yo no sé cómo decir, no tengo que asesorarles y decir, mira, tienen que hacer un sistema de backup, la mayoría de las empresas ya lo tienen, está sumido por la empresa, por mí, por finanzas que tiene que pagar eso, por negocios, que el backup va a tener, cuando se recupere, va a tener, no sé, una pérdida de tantos segundos, o no, o hay redundancia en tiempo real, o una pérdida de un día de trabajo, también puede ser. Entonces, todos esos estándares, hoy hablábamos de que, aún con todos esos estándares que hay, nada es perfecto. Justamente hoy hablábamos de casos donde nos pasó, a todos nos pasó esto, nosotros, nos pasó, bueno, por muchos años, ¿no?, trabajando en el rubro de informática, que siempre, siempre, hay una infinidad enorme de historias para contarnos. Yo muchas cuento de las historias de Pepe, porque no doy los nombres de quién, o de quién le pasó, o por qué, pero esas historias de Pepe son algunas de los miles que uno conoció, vivió, o amigos nuestros que vivieron. Bueno, entonces, a todos nos pasó de tener los entornos aislados, los de dev, los de test, a veces en algunas empresas hay más entornos, hay un entorno de upgrade, hay un entorno de preproducción, y hay un entorno de producción, y hay bases de datos clasterizadas en racks, bases de datos con activo-activo, bueno, hay un montón, pero aunque yo haga las cosas bien, y pruebe en test, y además haga un pasaje al entorno de test, digamos, pruebo en desarrollo. Cuando está, hago un pasaje a test, todo el mundo de testers y QA prueban en test, después se hace el pasaje a preproducción, normalmente preproducción tiene el mismo hardware, la misma configuración que producción, con lo cual se hace todo eso, y después al final se acuerda lo que se llama una ventana, un tiempo de trabajo para decir, bueno, ahora lo que nos toca es hacer la producción, y eso va a tener una parada, o no, a veces no hace falta parar, porque hay sistemas de redundancia donde yo permito que toda la gente trabaje en otros servidores, y bueno, y actualizo los servidores de producción. Aún haciendo todo eso, bien, y aún siendo muy cuidadoso, y aún respetando la normativa de los third parties, de la gente del sistema operativo, etcétera, 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 todos los que, todos dicen cómo se debe hacer esto, hablamos justamente de actualizaciones de firmware también hoy, de BIOS, aún haciendo todo eso, no hay nada perfecto. Y a todos nosotros, hablando hoy, nos acordábamos de, habiendo hecho todo eso correctamente, alguna vez algo falló. Nos acordábamos de un problema de firmware, donde se fueron las cabinas de almacenamiento a los tomates, nos acordábamos de otra situación, donde en realidad la máquina no boteó nunca más, bueno, en fin. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, opa, upgrade to the Firefox, momento, eh. No, esto no me gusta nada. Momento, ¿cómo que Firefox solo será actualizado por Snap? Esto, para los que no saben, Snap es un empaquetado, bien, un empaquetado de cosas, de ejecutables, bueno, ayudas y demás, al estilo, es muy, muy al estilo Mac. Y hay otros sistemas parecidos, donde yo bajo un programa, y ese programa se copia en una carpeta, y se actualiza por una herramienta que se llama Snap. No es el APT, no es, es otro sistema de actualización de paquetes. Entonces, no me puedo creer que a partir de ahora, Firefox ya no van a ser más una serie de paquetes, sino que va a ser un Snap. El Snap tiene una parte buena, que es que como ellos te proveen todo esto, todos los componentes de Firefox, el Firefox, ¿cómo se llama? Firefox Community Group, tiene un nombre, la empresa que está detrás, o el grupo que está detrás de Firefox, garantizan que todos esos programas fueron testeados por ellos mismos, pero al mismo tiempo, es una manera distinta, que yo personalmente no me gusta, no me gusta decorar programas. Esto me impide, de cierta manera, tener mayor control de... Pero bueno, ok, todo esto es un tema de filosofía, a mí no me gusta en absoluto, me pide que cierre, tengo que cerrar esto, y bueno, y aquí vamos. Con lo cual, ahora lo que decía, se conecta con otros servidores, y mediante la herramienta de Snap, se termina bajando un nuevo paquete Firefox, que yo creo que era la versión 100, se termina bajando ese paquete, y a partir de ahora, por lo que entiendo, ya no tenemos más el... Esto se me escapó, no lo pude leer. Bueno, no tenemos más los paquetes anteriores de... Bueno, tal como venía el Firefox anteriormente. El Firefox también tiene una ventaja, y no es el único, pero bueno, es uno de esos paquetes, de esos programas, que se autoactualizan. Uno lo corre, y él empieza a funcionar, pero en paralelo y en background, él chequea, cuáles son las versiones que existen, contra internet, y si hace falta, se va actualizando, y después pide el reinicio. Con lo cual, él de alguna manera, él está garantizando que uno siempre use, la última versión, de... del Firefox. Bien, es un... Bueno, una manera de tenerlo actualizado, porque bueno, justamente el navegador, hoy en día, es un peligro enorme, por la cantidad de ataques, de phishing, de vulnerabilidades que van apareciendo. Entonces, diría, hoy, diría, que es la herramienta más usada, en el día a día, y es la herramienta más peligrosa de todo, porque muchas cosas, entran, afectando de alguna manera, al navegador. ¿Está bien? Es decir, una página web, que tiene un contenido malicioso, que tiene algo, que va a molestar al equipo, es decir, también, podemos usar, podemos decir que los PDFs, que los Word, los Excel, hay otra serie de vectores, de ataques, y nada más, pero, yo creo, realmente, que el navegador, es el número uno lejos, por la cantidad de horas, que uno invierte, por la cantidad de cosas, que están corriendo en un navegador, dibuja, reproduce multimedia, hace interacción, contra distintos contenidos, que provengan de internet, entonces, es el, es claramente, el punto más peligroso, de hecho, hace muchos, muchos años atrás, yo me acuerdo, que Richard Stallman decía, bueno, decía, no, lo hemos visto, que no tenía, interfaz gráfica, en su máquina, él solamente, se gestionaba, con un gestor de correos, que era en modo texto, no sé si era el Pine, o el Mood, cuál usaba, pero bueno, todo lo que él hacía, todo, era texto, también, bueno, acá estamos viendo, el Linux firmware, para los que no saben, eso son un montón de, de BIOS, un montón de firmware, de cosas, que no son, liberadas, y que, aunque no es GPL, es bueno tenerlo, porque nos permite usar, cierta interacción, con el hardware, de una mejor manera, si yo tengo un CPU, una placa Wi-Fi, una placa de video, si tengo cierto hardware, propietario, que además, sus drivers son propietarios, bueno, con el firmware, lo que hace es, me permite, que mi kernel, el kernel, el kernel Linux, hable contra ese hardware, de una manera, mejor, bien, porque está hablando, entre comillas, con, con ese, con esa interfaz, con esa API, o con esa interacción, contra, el código, que provee, una empresa, aunque ese código, no sea GPL, está bien, la otra manera, es que, yo puedo hacer, ingeniería inversa, y de un código, propietario, puedo generar, un código GPL, digo, bueno, yo me armo, no sé, por decir, un programa que limpie pantallas, entonces, yo puedo invocar, a un ELF, o a un ejecutable propietario, que no sé, qué hace dentro, y simplemente, es un programa, compilado en C, donde tengo que, debuggear, y por otro lado, puedo, armarme uno yo mismo, donde sí sé, qué hago, entonces, bueno, volviendo al tema, de los fairwares, yo, personalmente, recomiendo instalarlos, los que son muy, muy, muy puristas, muy paranoicos, que, que, respetan de algo, se acercan mucho más, a Richard Salman, a RMS, yo diría, que bueno, esa gente usa, interfaz gráfica, de las, peores que hay, o ninguna, bien, existe un, un i3 se llama, un vm, existen varias, interfaces gráficas, que son, son una porquería, pero bueno, son, extremadamente, livianas, y extremadamente, limitadas, y, bueno, de hecho, Richard Salman, no usaba, interfaz gráfica, todo texto, y a partir de ahí, bueno, el otro extremo, sería, instalarme un, no sé, un adistro, con KDE, con Yom, donde, tengo una sobrecarga, gráfica, y una sobrecarga, en módulos, en jingles, en muñequitos, dando vuelta, en pingüinitos, saltando, en fin, tengo una, una, una estética gráfica, extremadamente, intensa, en recursos, consumidora, más bonita, bien, esto, como les mostré, esta es la mía, es, no sé si está al nivel, de un Windows XP, bien, por poner como ejemplo, o sea, esto, es bastante, sencillito, no, así, no, no, no tengo mucha, no sé, muchos, acá se llama jingles, o, 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 mucha porquería, dando vuelta, haciendo, este, haciendo cosas, es decir, de hecho, tengo bastante, bastante poco, yo quito un montón de drivers, acá estamos viendo que está terminando, de instalar, los módulos extras de Linux, del kernel, yo tengo bastantes porquería, corriendo de fondo, tengo un servidor SSH, para poder conectarme a la máquina, bueno, el entorno gráfico, XFC, y algunas cositas, algunas cositas como esto, como, bueno, la parte de sonido, evidentemente, bueno, los drivers de radio, los drivers Bluetooth, sí, tengo habilitados los drivers Bluetooth, está desactivado, todo el, el, el Blue Man, pero, eh, pero sí tengo driver Bluetooth, también tengo, por decir, no sé, el, el, el Variety, como conté recién, esto es un servicio, que está corriendo ahí, todo el tiempo, bueno, y lo tengo instalado, sí, y consume un poco, sí, consume un poco, pero, es mínimo, estoy dispuesto a invertir unos ciclos de CPU, para que me cambie el fondo de pantalla, por cierto, no sé si lo mostré, es este, que está acá, acá, eh, bueno, acá tengo mis cositas, tengo mis carpetas, alguna peliculita, que me copié de mi DVD, tengo la serie cabecera, IT Crow, tengo algunos cursos de UDEM, y bueno, en fin, tengo el Cool Retro, no tiene nada que ver, pero ya que está instalando, y estamos perdiendo tiempo, lo vamos a poner, esto es un, un programa terminal, maravilloso, donde además, yo puedo elegir, cómo quiero ver esto, no puedo elegirlo, en modo verde, lo puedo elegir, vamos a hacer un loads, ah, lo perdí, momento, ahí vuelve, decía entonces, settings, a ver, puedo emular, no sé si me va a dejar, pero puedo emular a un Apple II, vemos el efecto que tenía, y además, tiene todos estos efectos, para ajustar, si, este, que esté bajando, no sé si se llega a ver, pero está bajando, como el barrido, del TV que se usaba, está acá, si me voy a un DOS, si, este es un DOS, con el flickering, y las fallas que tenía, me voy a un green, bien, y esto, por supuesto, es operativo, no, ahí se nota más, lo que está emulando, un CRT, no, una pantalla de las viejas, bueno, en fin, me encanta, me encanta el cool retro, y me gustaría que no, no lo pierda, bueno, esto lo cierro, ya está, vuelvo acá, sigue, le voy a conectar el disco, esto no le va a faltar mucho, entonces, voy a preparar el disco externo, porque, en este disco externo, lo que va a pasar, es que, es que, mi meta, si quiero actualizarlo, decía, en el disco externo, lo que va a pasar, es que voy a guardar este video, por si la máquina, se va a los tomates, entonces, toda esta grabación, no quiero perderla, no lo estoy streameando en vivo, sino que lo estoy grabando, en un disco local, a esta altura, llevamos 600 megas, a 30 fotos por segundo, acá tengo mi Ventoy, que es, bueno, tengo un disco de 512 gigas, donde están, todas las ISOs para bootear, es un producto, bueno, que yo recomiendo, el Ventoy, no sé quién me lo dijo, ya no hace falta, lo que hacía antes, yo grababa distros, en pendrives, de 2 gigas, 4 gigas, 16 gigas, bueno, ya no hace falta, en un disco, en un único disco, yo meto todas las ISO, ese disco tiene que estar preparado, por la aplicación Ventoy, entonces meto todas las ISO ahí, booteo de ese disco, y elijo con qué distro quiero, entonces, el, digamos, la ventaja de Ventoy, es, vamos a ir preparando, donde está, que no lo veo, el Zunar, ajá, no lo veo, tiene que estar por acá, yo uso, decía, el Zunar, que es, el manejador de, de, archivos, esto lo voy a llevar acá abajo, acá, me dice, sudoers, sí, quiero que lo pise, en realidad, en este tipo de actualizaciones, yo prefiero, prefiero, que, todos los archivos de configuración, sean, los que trae esta distribución, ¿está bien? es decir, no, salvo alguna excepción, que podría haber alguna, yo prefiero instalar, lo que viene, prefiero instalar, sí, el paquete nuevo, la ayuda nueva, las bibliotecas nuevas, y además, los archivos de configuración nuevos, entonces, recién actualizaba, ciertos paquetes, me dice, mira, vos tenés un paquete, que tocaste vos, que es distinto, al estándar, de esa versión, de la versión vieja, y yo te estoy trayendo, un paquete más nuevo, bueno, quiero que hagas, eso, por ejemplo, el CCTL también, esto, yo sé que es esto, además, él guarda la versión vieja, la guarda también, en la misma carpeta, con un nombre, de manera que yo podría ir a buscar, ese archivo viejo, que yo tenía, para recuperar parámetros, en ese caso, eran parámetros de kernel, o de red, que yo tenía, definidos en este equipo, y que, él me lo guardó, y me puso, un CCTL nuevo, para esta distribución, para la 22.04, esto acá, está muy bonito, porque este es un equipo, de los, no sé, de varios de los equipos, que yo uso, bueno, acá está justo con el Python, que era una de las cosas, que me preocupaba más, porque iba a quitar, una versión de Python, y poner una, evidentemente, más nueva, y el Python tenía, una cantidad de dependencias, y una cantidad de módulos, que, me da un poco de miedo, pero bueno, no uso Python, en realidad, quien usa mucho Python, es el propio sistema operativo, para hacer cosas, y yo, generalmente, para mi día a día, no lo uso, ¿qué más tenemos acá? Ahí actualizó recién, el group, que es el sistema de boteo, es realmente, el boot manager, y, y el group, define después, qué es lo que corre, acá me dice, que encontró, un Windows 10, y tiene nación, hay una partición, guardada, muy chiquitita, donde hay un Windows 10, para botear en Windows 10, y hacer determinadas cosas, en modo real, yo uso VirtualBox, pero, también, también uso, boteo en Windows 10, de verdad, para hacer otras cosas, que el VirtualBox, no me permite, entonces, no destruí, el Windows 10, que venía de esta máquina, sino que, lo reduje, a una expresión mínima, de gigas, y el resto, sí se lo asigné en Linux, que es donde hago, todas las cosas, de verdad, que a mí me, bueno, me interesan, para el día a día, el Windows 10, lo arranco, una vez por mes, 8 o 10 horas, a todo esto, yo confío, en que el Simple Screen Record, siga grabando todo esto, bien, hasta que no termine, grabe el archivo, y, y lo vea, espero no estar hablando, solo 40 minutos, al principio, se quedando hubo, qué es lo que, bueno, justamente, acá está el SSH D, quiero instalar, la versión, la versión original, que viene, está bien, esto, son los parámetros, de conexión, a este equipo, vía SSH, de manera remota, esto también, yo sé cuáles son los cambios, con lo cual, ahora me piso, el archivo SSH, no es grave, porque son tres o cuatro cambios mínimos, que yo hago, ahí desconecto la red, screen dispatcher, ajá, speech dispatcher, este, Mary, este es parte de los, del festival, o de los módulos, para que la máquina hable, bien, es algo que tengo que probar, yo tengo un sistema, donde, le doy un speech, y la máquina, cuando hago determinadas cosas, la versión 2, es obsoleto, pero, me hace pasar a la 14, bueno, ok, no pasa nada, no uso Postgres, sino que Postgres, estoy ahora, empezando un nuevo proyecto, que usa Postgres, así que, esta versión, que tenía 12, no tenía nada, no tenía ni, ni una base de datos creada, nada, pero bueno, ya entiendo, que esto, cuando termine todo este proceso, instalará Postgres 14, esto sigue, digo, o sea, ojalá, todo esto ande bien, no lo sé, me imagino, me imagino, que tiene que andar bien, o no, jejeje, ¿dónde estará guardando esto? no, no lo sé, no lo sé, tiene que en algún lado, tiene que estar guardando, tiene que estar guardando, este video, que estoy grabando acá, confiemos, confiemos, que está andando bien, y si no, bueno, ¿qué va a pasar? no pasa nada, perdí media hora de tiempo, la máquina está actualizada, y no se las pude mostrar, en este tipo de cosas, lo que conviene, es haber puesto una cámara, afuera, y grabar todo esto, sobre la pantalla, ¿no? y, no hacer, como estoy haciendo yo, una grabación, en el propio equipo, que se está actualizando, que es bastante suicida, sino usar una cámara externa, que captura lo que ve, y lo que ve, es este monitor, todo esto sigue, acá está compilando, unos módulos, que se llaman DKMS, esto es una idea, muy buena, que no es tan, tan vieja, hace, no sé si 5 o 6 años, que la empecé a ver, y son unos, unos módulos, de kernel, que son la interacción, entre el kernel, y ciertos programas, y, en este caso, en esta máquina, yo tengo decía, VirtualBox, entonces VirtualBox, tiene una manera, de instalarse, donde, hay unos módulos, de KMS, para hacer ese, ese pegamento, entre el kernel, de Linux, y VirtualBox, y usan, unos métodos, de comunicación, mejorados, acá está actualizando, Zamba, también, no sé por qué, bueno, tenemos Zamba instalado, pero no tiene que estar corriendo, acá se está, configurando, el servidor Zamba, acá está configurando R, yo uso RStudio, y, bueno, y uso el lenguaje R, para hacer manejo de datos, el Pulse, XDG, el Día, un programa gráfico, para hacer gráfico de vectores, caps, programa para imprimir, el Gambas, dije, el Gambas es como, como, un Visual Basic, muy viejo, para Linux, bastante, bastante fácil, de programar, realmente, en una, dos horas, uno ya puede empezar, a programar cosas gráficas, con Gambas, maravilloso, lo que han hecho con eso, ¿no? Volver, a las primeras versiones, de Visual Basic, pero, hechas de vuelta, para Linux, entonces, aunque no es muy, muy masivo, el lenguaje, permite hacer un montón, de cosas, de una manera muy fácil, para gente, que no es, un mega gurú, de la programación, en Python, en HTML, o en, digamos, en plataformas modernas, o en C Sharp, o en otras cosas, es decir, esto es, un modo de programación gráfico, muy, muy sencillo, eh, que, que es como, no sé, como decir, manejar el Excel, o el Word, es decir, voy haciendo cosas, con el mouse, voy, voy dibujando cajitas, texto, como un PowerPoint, por decir así, pero bueno, después, le doy doble clic a las cosas, y atrás tiene un código, que se parece mucho, mucho, mucho al Basic, al Visual Basic, de hecho, Gambas, viene el, Gambas, Bass, viene el Basic, bueno, ahora está actualizando certificados, esto es importante, los certificados son, bueno, esos archivos que validan, los servidores en internet, o los servidores a los cuales yo accedo, eh, y que son los certificados, normalmente, no los certificados maestros, de las empresas certificadoras, cada tanto, eh, ocurre que, que alguno de estos certificados, se roba, y con ese certificado, certifican un montón, de otros sitios, falsos, entonces, es común, que cada tanto, algunos certificados, se los revoquen, y aparezcan certificados nuevos, eso es, porque, bueno, el viejo bien caducó, o bien pasó algo, y la gente dice, bueno, mira, tenemos que, este, matar un certificado, y mandar uno nuevo, vamos a comer un chicle, va bien, va bien, varias veces vimos, que volvió a tocar el group, ante determinadas cosas, que va configurando, vuelve a tocar el group, para ponerle otros parámetros, entonces, no solamente, es como que agregó una entrada nueva, del 515, 027, que sería lo lógico, sino que, va agregando parámetros, opciones, va, reconfigurando el group, y volviendo a linkearlo, con los objetos que tiene, aunque en realidad, por ahí, esto pasa 5 o 6 veces, en una actualización como esta, de las cuales, en esas 5 o 6, 8 veces que hizo, quizá tocó, un texto, una línea, o nada, a veces hace todo este proceso, pero el group en sí mismo, no se tocó, esto sigue, acá está buscando, paquetes obsoletos, acá donde va a borrar, una serie de cosas, que ya no necesita más, tenemos, dijimos, el disco conectado, esta es una máquina, con un disco SCD, entonces, evidentemente, va bastante, bastante rápido, aunque es un i5, repito, yo estoy muy contento, con esta máquina, Simpad, el modelo T460, me parece un maquinón, el teclado, me parece un maquinón, este venía con el botoncito rojo, en el medio del teclado, ajá, bien, va a quitar 168, por la mayor, digamos, paquetes, la verdad, es que no me acuerdo, cuántos había dicho antes, pero, si él dice, que ahora tiene que quitar 118, son unos cuantos, la biblioteca es mucho, no me importa, el GCC no, el GAMBAS me preocupa, pero lo podré volver a instalar, HDDTEM, LIV, Midori, Midori es un navegador, pequeñito, liviano, no pasa nada, ffmpeg, ¿por qué me quita ese paquete? Los kernel viejos, los módulos, bueno, aprieto la Q, y le digo, sí, vamos para adelante, bcd main utils, el GCC, está quitando, un livapache, que entiendo que sea un apache viejo, acá te podría ver algo que no me gusta, pero bueno, todo esto está grabado en el video, entonces, a ver, tampoco no es tan fácil volver a instalarlo, pero, está quitando 513, 513, 514, bueno, todo eso son viejos, mientras no quite algo del 515, que es el sistema operativo que va a quedar, no pasa nada, ¿por qué quitó Midori? No lo sé, yo uso Midori, como tercer, cuarto, un navegador, porque me permite configurarme con determinados proxys, y, tengo preconfigurado el Midori, con ciertos, bueno, ciertas formas de comunicación con internet, uso de SQL Firefox, ajá, bien, ahora vamos a parar esto, y vamos a continuar en unos minutos, cuando termine de botear, ajá, y aquí estamos, sí, sí, efectivamente, boteó, cuatro minutos, bien, fue el tiempo que boteó, configuró unas cosas, reacomodó esto de acá arriba, para los que ven, van a ver que esto es, bueno, lo mismo que yo tenía antes, no veo diferencia, me está corriendo el Firefox, me está corriendo el Firefox, este es un, bueno, Sublime Text, esto es una carpeta de carpeta, el Thunar decía, gestor de archivos, esto es el Home, bueno, esto me está diciendo, es, Spanish, no sé qué es esto, esto, emoji, esto es nuevo, no sé qué es, bueno, este es el grabador, el Live Patch, veo que lo volvió a activar, Variety, Bluetooth, vamos a tratar de quitar Bluetooth, tengo como dos botones de YouTube, de Bluetooth, uno acá, y el otro acá, y si borro, bueno, pero ahora no voy a quitar nada, después ya lo veo, este también, el Auto Key, tengo dos, tengo acá la parte de red, y acá tengo otra, no sé por qué pasa esto, acá tengo, esto me parece, me parece, a ver, bueno, ahora lo tengo que mirar, otra vez veo que tengo, lo tengo duplicado, ¿sí? este es el, Donald Disturb, curiosamente, tengo que decir que está, todo igual, no veo mucha diferencia, una de las cosas decía, el control de CPU, 2.76, está bien, toda la CPU, lo vamos a poner, no sé, en 8, y, sí, funciona, lo vuelvo a poner al máximo, o sea, esto es, yo tenía, malas, como una, una sensación de duda, pero, habla, el famoso, festival, que, que me habla, funciona, el apt update, acá vemos que están, todos los repositorios, que había antes, bueno, y por supuesto, puso los nuevos, no los, los de Yami, pero, me dejó, los que yo tenía, me dejó, ah, bueno, me dejó más o menos, los certificados, alguno, me dice, que ya están deprecados, keybase, escape, bueno, ok, estos, lo que probablemente, haya que hacer, es, volver a descargarse, los certificados, de cada uno de estos, pero bueno, la gran parte está, y el repositorio, también está, upgrades, apt, auto remove, hay un paquetito, que él no borró, sé por qué, no borró, por otro lado, yo decía, que tenía, el opt clean, que lo vamos a ejecutar, de nuevo, ajá, acá está limpiando, está bien, no eran tantos, apt install l3, y midori, por qué, no me permitió instalar esto, porque midori, también, pasó a snap install midori, esto, son las cosas, que no me gustan, que me convirtió, bueno, me convirtió, deja de existir, paquetes de midori, para reconvertir midori, a paquetes snap, en las cuales yo, me opongo totalmente, pero bueno, está instalado, que va a ser, el python, vamos a ver, qué versión tenemos, python 3, 3.10, correcto, es la versión, que me dijo, que iba a instalar, el mlocate, el l3, por qué, no tengo más, el l3, curioso, no, es un paquete, que él quitó, por qué quitó esto, el fuse, el bsd, bueno, esto, la verdad, el resto, no me importa mucho, no sabía, cuánto había antes, pero, sigo teniendo, yo creo que, giga más, giga menos, de lo que había antes, y la mayoría, de las cosas, funcionan, de hecho, el land cloud, funciona, que eran las cosas, que me preocupaban, si, funciona, se conecta, con mi repositorio, pin, esto también anda, pin 6, ok, pin 6, no está, esto es bueno, porque quiere decir, que no tengo, bueno, si tengo instalado, ojo, yo dije, no tengo, si tengo instalado, ipv6, por qué, porque, si se acuerdan, una de las cosas, que había pisado, que era, el etc, cctl, acá, yo tenía, deshabilitado, toda la parte, de ipv6, y él, me la tapó, entonces, me rehabilito, el ipv6, algo que a mí, no me gusta, y que voy a quitar, en breve, por otro lado, no, me falta el, menos a, veo, que tengo la placa de red, también, con lo cual, los drivers, de la placa de red, también funcionan, podría habilitarlo, los drivers de bluetooth, dije que sí, que también está, o sea, realmente fue, como un éxito, disk upgrade, ahora, no va a nada, porque ya está todo, y si hago un lcb, release, opa, el teclado, el teclado está en español, etc, release, release, esta es una manera, que yo utilizo, 2204, bien, lts, yummy jellyfish, increíble, increíble, bueno, increíble, esto, lo que decía, muchas veces, esto funciona bien, muchas veces, con lo cual, vamos a ver, si arranca, por ejemplo, el episodio final, de IT Crowd, esto es importantísimo, o sea, si esto no anda, bien, esto funciona, una cosa que estoy notando, una cosa que noto, es que estoy escuchando, por uno, por el lado derecho, y no escucho por el izquierdo, aquí hay algo que está mal, ahora lo vamos a mirar, el output, acá está, ven, el lado izquierdo, escucho bajo, porque no está, no está el mismo volumen del derecho, qué curioso, ¿no? ¿por qué cometió este error? me bajó, arbitrariamente, me bajó el volumen del lado izquierdo, qué, interesante, bueno, este, 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 este suicidio, que, que al final, no, 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 no fue, no, no fue tal, sino que, está todo, bastante, bastante, bien, vemos que tenemos el 515, que es, un, menos, R, pues sí, 515027, es el último, y por las dudas, él me dejó el 513, que era el anterior, el último anterior, bueno, maravilloso, maravilloso, me encanta, veo que tengo también mis, mis shortcuts de teclado, tengo acá, este, si aprieto, por ejemplo, la comandito, O, A, E, I, U, Ñ, tengo, tengo programadas las teclas, esto era parte de este sistema, que yo hablaba acá, del auto key, aunque, en este teclado, en este teclado en particular, yo tengo el acento, ah, muy interesante lo que hace, ahora me muestra que apreté un cierto acento, y si aprieto el otro acento, que bueno, los dos puntos, eh, ¿qué más? ¿qué otra cosa tenemos acá? ¿podemos poner coma? ¿no? ¡Qué increíble! Tiene, a ver, esto, N, no, esto no es así, ¡qué bueno! ¡qué bueno cómo funciona! ¡qué bueno! Bueno, en fin, espero que, que lo hayan pasado bien, que, que, los incite a utilizar, y, les dejo, que espero que funcione, porque esto es un, ¡guau! vintage, con saludo y bienvenida, en este área, y esto que está acá, este, bueno, ya se imaginarán que es, bueno, hasta la próxima, y, bueno, me dejan ahí abajo comentarios, dudas, cosas como para, para probar a ver que, bueno, qué les parece, y qué otros temas les pueden parecer interesantes. ¿qué es eso? ¿qué es eso?